El Chima Y a AKJ de Mafoque Lo ha sacado de su sistema emocional a veces Y lo ha hecho chipear Diciendo las verdades Que nadie quiere decir Buenas tardes Primeramente gracias a mi público Y a mis seguidores Y lo que no son la nueva generación Muchas gracias Por darme seguimiento De años, de décadas Y quiero decirle a mi dominicano Que la música urbana está en su mejor momento Y es para adelante que vamos Los dominicanos apoyémonos Y vamos a darnos amor Y quiero que sepas que desde ayer Diren que no hay mascarilla Y no hay ni condón en la cabaña Ahí no, ahí no Ahí no Ni condón no Ni condón no Ni condón no Dima, Dima ¿Por qué tú le das esa presión a Demofoque? Lo que pasa Anthony Que tú sabes que gracias a Dios Nosotros adquirimos conocimiento De lo que era música urbana De aquel tiempo Cuando El Lapis Cuando Monkey Black Cuando El Tóxico Sí Eran los fanáticos De aquel tiempo De Itogami De proyecto De muchas cosas que pasaban en este movimiento Que la nueva generación no conoce Que no conoce Para que el movimiento esté donde esté Una vez entramos a Pedra Villamán Ahí por El Lapis Ahí en mi hogar Un grupo de pasoleros ¿Me entiendes? Muchas cosas que uno ha hecho Por la música urbana Que gracias a Dios Uno tiene la voz Tiene la experiencia Y uno puede hablar De cualquier persona Que uno quiera Diciendo la verdad ¡Ay! 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 Y en un equitiempo También apoyamos a personas Que hoy en día Son parte de este movimiento Sí Y no quieren dársela a uno ¡Ay! 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 ¡No te la quieren dar! ¡No te la quieren dar! No es que yo enfrento Yo no enfrento Yo no enfrento Yo lo único que... ¿Tú dice verdades o mentiras? Yo hablo la verdad Y aparte de que hablo la verdad Hablo con mi conocimiento que tengo Sí Y como ya la música depende De cada plataforma digital Sí Usted se expresa Con la verdad Sí Con la mentira Sí Y lleva el mensaje Para que la juventud conozca Él habla más mentiras sobre radio Desde tu punto de vista Eh... Vuelvo y te repito Estamos en una era de lo digital Que cada persona Quiera... ¿Pero tú me cogiste otro rumbo? No, pero te voy a hablar La persona Oye Cada persona quiere crear un contenido Sí Para sacarle beneficio a eso Sí, sí, sí Sea bien o sea mal O sea verdad o sea mentira Y yo digo la cosa como son O sea, ¿qué es lo que tú dices? Entonces la cosa como son Él dice que cada persona Que me va a decir Dación 5 Ya zara ¿Por qué? ¿Eh? Porque tú dices que cada persona Que él toma Se asara Oh, pero tú tienes Pero yo del diablo Tú tienes que ver Maltita que los proyectos Que han pasado Un solo movimiento Fue el proyecto más grande De la República Dominicana De Boricua y Dominicano Sí Y ese Si tú buscas los números Sí Si tú buscas los temas Que salían exitosos de ahí Ninguno se fue para ningún lado Ay, ya, ya Un asal No fue para ningún lado Un solo movimiento Porque eso quedó en la mano de él Sí ¿Me entiendes? Sí Si nos vamos a hablar de números Si nos vamos a hablar de música Si nos vamos a hablar de cosas Que se han hecho por la música urbana Sí Eso fue una pérdida Por ejemplo Si Mozart se hubiese acabado en la mano de él Se fue Mozart Vaqueró Se fue Vaqueró Ay Se fue Villanozán Ay Se fue No, Lápiz no Porque Lápiz No, porque Lápiz no estaba nunca Nunca estado con él No, pero Lápiz nunca Siempre había una comunicación con él No, Lápiz no No, Lápiz no No, Lápiz no Había en un tiempo Que estaba Lápiz Pero Lápiz no Fuera de Fuera de Y Lápiz ha sido una persona musical Que siempre ha estado en su lado Sí Porque yo coreaba en los tiempos de Lápiz Sí Yo estaba con Lápiz dándole bola Sí Escuchando los temas de Monkey Black Claro Escuchando los temas de Lápiz Sí Escuchando los temas de Ariel Kelly Sí Y Monkey Black Sí, sí, sí Escuchando el sol y la playa antes de salir Sí, sí, sí ¿Entiendes? Entonces El Lápiz siempre estaba en su lado Y él decía Estas gentes son malos Ay, 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 ay ¿Entiendes? Lo marcó con el señor de la bestia Con el señor de la bestia El 666 Cuando ya llega el momento que dividen Que Lápiz ve Que a los fokers lo que siempre quiere Hacer cosas Para él buscarse Hacer cosas para él beneficiarse Sí El Lápiz dijo Esta es la bestia Como yo soy el Lápiz Yo cogí mi lado Y de ahí para allá fueron rivales Que hasta el sol de hoy Sí, 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 sí El loco le montaba a Piri Y lo soltó en banda por Rochi Sí Ay Por Rochi Claro Por Rochi lo soltó en banda Claro O sea que Rochi fue el juez intermediario No, no, no Rochi es El Rochi es La, 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 la La recalcación del Lápiz Para los fokers mantenerse Con esta nueva generación Ay Y en los ojos de la nueva generación Mandándole fokers a este como rival Eso es Ay, 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 ay Tú eres duro 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 Yo le agregaría Para también Para desviar También Y obviamente enfrentar La competencia del Alfa Ya que él pertenece No Ay, 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 ay Vos besó eso allá Ahí en el esquina Ay, 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 ay El Alfa Ahora mismo no pinta nada Eh, 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 eh Es lo que está pasando aquí Oh my God Claro Pero usted hay que escucharme ¿Por qué yo digo que el Alfa no pinta nada? No, porque El Alfa no pinta nada Escúchame, escúchame Que va a venir al final No, 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 no Pero usted hay que escucharme El Alfa no pinta nada Porque el de Alfa Es el Daddy Yankee De nosotros ¿Me entiendes? Entonces Lo que está pasando con el Alfa Y Rochi Ha sido por un beneficio De a los Fokers Que armó ese chime Eso nunca había podido pasar ¿Por qué? Porque al final El Alfa, el Alfa Y a lo nivel que está el Alfa Era para nosotros Darle amor y cariño Y no montar este chime De bajo mundo Para el beneficio Que no me he consolado ¿Me entiendes? Porque el único beneficiado De toda esta mierda Fue a los Fokers Tú sabes lo que es Eso le bajó Al movimiento urbano Dominicano ¿Ay? Ese chime del Alfa ¿Ay? Y Rochi Te digo que le bajó ¿Qué le bajó? ¿Qué pasó que le bajó? ¿Hasta qué punto? ¿Qué pasó? ¿Hasta qué punto? Que vino Anuel Que aprendió El sistema de aquí Gente con poder Y ahora lo que están haciendo controversia Y no están invirtiendo dinero ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! Yo te lo dije ¡No están invirtiendo dinero! ¿Y lo que están haciendo controversia? Una desgracia entonces Claro, porque le enseñan a la gente El algoritmo Le enseñan Le enseñan el algoritmo Le enseñan la musa Le enseñan el grajo que nosotros tenemos De conectar con el público Y orgánicamente Siempre mantenernos Sí, sin inversión Sí, es la plataforma Entonces ya no él viene ¿Qué? Sí Me voy a ir viral Me voy a ir viral Sí Agarra a Yaeli Le regalo una vaina de flor El dominicano ¡Wuuee! 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 No es lo que es un tigre ¿Por qué es un tigre? Porque al final Él le llegó al sistema De cómo trabajamos los dominicanos ¡Ay! Y ya como el poder que él tiene Sí Mira a Taguiti De esto le traen al loco ¡Wuuee! 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 Pero espérate Porque hay un problema Hay un paso Él está diciendo Él está diciendo En poca palabra Que Anuel vino En un sentido Aprovecharse De la situación Y no es amor Lo que tiene con Yaeli No, no O eso es una cuestión Pero señores Pero estoy confundido Con todo lo que está diciendo Estoy confundido Vuelve y te repito Mira Lo que está haciendo Anuel Estoy confundido Lo que está haciendo Anuel Fue algo Que nosotros Como dominicanos Y el negocio que tenemos Creamos Nunca Nunca pudimos abrir los ojos Como se lo abrimos Tan rápido A una gente de afuera Porque ellos nunca Ellos nunca No abrían los ojos Con el negocio De lo digital Nunca, nunca, nunca Nunca No abrían el negocio De lo digital O sea Nunca se atrevían Ustedes estaban Con un tono oscuro Nosotros estaban oscuros Los empresarios grandes Nunca vinían aquí Dijen Este tema Lo podemos colocar En esto Podemos hacer estos números Y vamos a generar eso Nosotros Descubrimos nosotros Joseando Chequeando Los menores Aprendiendo de digital Pero los boricuas Siempre nos llevaban Años de luz Oye, oye ¿Quién es causante De este lío? A los fokers A los fokers Está bien Está bien Pero se jodió él Ay, ¿por qué se jodió él? Porque ya él No es un intermediario En esto Él puede estar haciendo Negocio con Ozuna Pero musicalmente El que quiere grabar Con un tigre Le tira por DM O se contacta Y anda junto Tú no es un tigre Tú no es un tigre O sea, que ya él No es nada No lo es No lo es Eso era antes Eso era antes Que estaba A la verdad Oh my god Eh, 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 eh Préntame un agua de esa Préntame un agua de esa Hasta yo tengo presión Es que, oye Era, mira Mira que estaba pasando Es verdad, mira que estaba pasando No, no Que yo llame A mí me dio para esto Tío, porque Porque si musicalmente Pero a ti te puede bloquear Te puede mandar Te puede mandar No, es que no Te puede mandar De un golpe Si no le han dado a él A mí no pueden bregarme Porque yo es lo que estoy hablando Como un comunicado Porque a él no le pueden dar Porque tú es música Tú es un deporte Entonces tú dices Aparte de la música Que también Habían negocios De parte de puertorriqueños Que le entregaban a los Fokers Y él manipulaba la vaina Y ahora Ay mi madre Ay mi madre Jesús Ya ¿Por qué tú te ríes? Mira que pasa Escúchame Ay Dios mío Antes Cuando nosotros Éramos aicaicos Que no sabíamos De lo digital No sabíamos De un DM No sabíamos De un WhatsApp Cualquier persona Se comunicaba Y decía Yo quiero grabar Vamos a poner Con chimbala Venía a Dariyanki Yo quiero grabar Con chimbala Dariyanki Pero para comunicarse Con chimbala Porque chimbala Cuando me hubiera No tenía ni minutos Sí Verte Un ejemplo De aquel tiempo Sí, sí De aquel tiempo Sí Venía A los Fokers Ok Decía No Ok Yo voy a venir a eso Mira chimbala Tiene que hacerme esto Y esto y esto Venía chimbala Ay No No Bloqueaba eso Pero ahora no Ahora todo Es que lo que Anthony Como usted está Voy para allá Usted me responde Por DM Entonces Él ha perdido mucho Ha perdido mucho ¿Me entiende? Por su nombre Demafoker Ay El coro de la maldad Le pega Es que el coro de la maldad Fue lo mejor que él hizo Para identificarse En ese tiempo Diablo El coro de la maldad Fue lo mejor que él hizo Para identificarse En ese tiempo Porque es que no podemos Tener una gente En el movimiento urbano Que le esté haciendo daño A un movimiento tan lindo Que venimos mucho altitas Cogiendo luchas Para que esto esté grande Porque no ha sido usted solo No Porque aquí ya vemos Muchos cantantes Mucha gente que nos levantamos A todas horas Que amanecemos en la calle Jodiando Hay muchos DJs Hay muchos promotores Hay muchos comunicadores Hay muchos locutores Hay muchos chamaquitos de páginas Hay mucha gente Que ha hecho Que Que esto Creca Te digo cuál ha sido El problema de esto Que entre ustedes mismos Los del medio Le han dado mucho Le han dado mucho poder a él No, no, yo, 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 no Si, te digo por qué No, no, yo, otro Ni Gato ni Quintana Oye, porque le han dado poder Porque en aquel tiempo Cuando había un artista Que estaba haciendo su diligencia Que estaba colocado Si en los medios Le cerraban la puerta Y no dejaba que entrara Él lo agarraba Por vía de pauta Que pagaban Y el chamaquito salía a la luz Y él decía Se pegó por mi lado O sacó los ojos Por mi plataforma ¿Por qué? Porque la emisora Los programas Siempre han tenido Que pusieron muy cerrados Estaban de que muy cerrados Entonces, ¿qué pasaba? Él cogía poder Con eso Porque entonces Él sabía manipular Entonces, por eso fue Te digo, mira Por eso fue Que lo digital La emisora y la televisión Fue cayendo Te digo por qué Por la falta del manejo Al ser ya gente adulta No recatá muchos jóvenes Que tengan la mente ya En lo digital ¿Me entiendes? Y él agarró Se preparó con todo eso Y comenzó a sacar Del juego la televisión La emisora Y comenzó a meterlo En lo digital Y con su página Entonces todo el mundo Como ya la gente Estaba teniendo internet Estaba teniendo paquetitos Consumían la música Por vía de internet Un celular ¿Me entiendes? Ahí fue que se lo robó a todos Por eso yo los otros días Le dije a Gomedías Si usted quiere que la vaina Prenda de nuevo Gomedías Arranque Gomedías Claro Busque 20 chamaquitos Y póngalo a trabajar Con 20 celulares 20 computadoras Y que comencen a postear Por su página Lo que está pasando En el medio Y yo creo que ellos Me oyeron Porque ellos andan duro Ahora Bueno señores Está encima con nosotros En esta tarra Ay 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 Oh my god Tú estás hablando Como que estás dolido La forma tuya Es como que tú estás dolido Y que hay algo personal Y hay algo personal No, no, no La forma que tú estás hablando De ese señor Pero que le hicieron una entrevista En Alopoque La señora Kishima Y nunca ha salido A los medios de comunicación No, no Pero mira Maestro, mire Yo quiero decirle algo Yo quiero decirle No, no, no Es que Escúcheme algo Esto es un negocio Y yo Villano San Sacó a pila de gente Del sistema Y quería venir a sacar Esta nueva generación Y comenté yo A montarle pila Ay ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? O sea que tú no coges ese En este momento Que lo que hay que hacer Tú le vas a dar Cada vez que tú puedas dar Le vas a dar No, siempre Tú le estás dando diario La cabeza Pisándole la cabeza Porque cada quien Porque cada quien tiene su contenido Ustedes quieren acabar con fulanito Agarren y díganle que no le suba con sentido a su página Como Rochi le dijo a promo 809 Papá No me suba Porque son gente que son una falta de respeto Manito ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque yo tengo tiempo en la música A mí no me importa Pegarme ni hoy Ni mañana Lo mío cuando Dios quiera Pero gracias a Dios Yo lo que era un mecánico Era un pasorero que andaba por ahí Y gracias a Dios Musicalmente Ya ha sacado beneficio Ya ha estado bacano Viajo el mundo cuando yo quiera Para cualquier lado ¿Me entiendes? Yo estoy bacano Mi familia está bacana Si se pegó la vaina Se pegó Pero yo lo que soy un mecánico Corredor de pasora Me planchaba durísimo Y no cogía esa Y los mineros Una pregunta Si Rochi se hubiese llevado Ben No aparece Rochi en el mapa Si Rochi se hubiese llevado el lápiz No aparece De ¿De Maffoke? De Habichura De Foke No aparece ¿Por qué? Porque Lo que estaba haciendo Rochi En un momento a eso Que lo tenían pisado Porque cuando vino el concierto del Madison No, no, no Es que eso no es nada Mira Lo que pasa Rochi Es demasiado inteligente Yo te voy a decir la verdad a ti Después que yo Hablé con Rochi Que tuve un acercamiento Con él Yo dije Este chamaquito Si Lo Lo El final El principio Y el final Y el final De lo que es la música urbana Como Rochi En 3 años Lo que tiene la música urbana No van a ser uno como Rochi Ay Porque Cuidado Cuidado Que ellos No han podido superarlo A los Foke Siempre se les iba arriba Pero Rochi Armó su plataforma En el mejor momento De lo digital Y le ha sacado Porque la plataforma Y a los Foke El Music.net se desapareció Oh my god No desapareció Rochi Con el movimiento paralelo Ay, 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 ay Dígame Ay, 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 ay Amén Ay, ay, ay Ya señores Tirando fuego Ay, ay, ay Si usted quiere no oiga mi música Ni mi música Ni nada Ay, ay Dígame Es el diablo Que está aquí Háblame del Chima Maestro ¿Cómo es? Háblame del Chima O el Chima Está dado al diablo El Chima No hay forma No, porque Todo el mundo es duro De boca Entonces Te voy a hacer una pregunta Te voy a hacer una pregunta Y Y Y yo te la voy a responder Dime que tú piensas Lo que yo estoy diciendo Dominicana Dominicanamente Musicalmente El tiempo que tiene La música Si usted sabe de música Dígame Que usted piensa Lo que yo estoy diciendo Tiene coherencia Vamos a pisotear a lo altita De nosotros Que han sacado la cara Por el movimiento Mientras ustedes sigan Con eso Que fueranito Estén la lona Que le van a dar poder Las personas que están Haciendo daño Y gente que se están Beneficiando Con cosas Y diligencias Que hicimos nosotros ¿Me entiendes? Pero es que tú no has hecho nada Todavía la música No 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 Está bien Yo te entiendo Todavía no eres reconocido No No Porque es un tema, tú tienes que bajarte Y mientras tú estés en Estados Unidos Tú no vas a pasar nada con tu música Tienes que venir para acá Pero es que yo no ando, oye, escúchame algo Yo no ando atento a preguntar un tema ni nada Yo creo que ando atento a una nueva ola digital Haciendo la vida imposible Haciendo la vida imposible al público Pero tienes que escucharme Porque si no me escuchas, entonces vas a seguir tú Que eres el más sicario, el más bacano, supuestamente Y el que más tiene de tú, el que más tiene más cuarto Porque como tú estás hablando, tienes que servir la de él Ahora, pero tienes que escucharme Tienes que escucharme Tú estás hablando así Pero al final, cuando vienes a ver, manito Tú tienes que ser un quedado más que uno Que musicalmente nunca ha hecho nada Y siempre vive metiéndole la pata a los tigres Que están poniendo la vaina como baja ¿Entiendes? No me tengo que medir nada Porque tú tienes que hablar con Aro Fokker O tienes que hablar con los tigres Que están haciendo Olvídate de los números, manito Que a mí me llegan unos chequecitos mensuales Mientras eso está llegando por lo que yo ha hecho ¿Me entiendes? Yo no tengo que hablar contigo Te están dando un chequecito por el desempleo Ya eso pasó Pero gracias a Dios yo trabajé para que me lo den Y eso el Estado Ojalá tú que te den mil y pico de dólares semanal Como me lo dan a mí ¡Ay! 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 ¿Y ahora? ¡Ay, no he llegado! Sí, porque es el problema que los tigres quieren hablar Y que te están dando... ¿Sí? ¿Tú nunca sabes por qué le dan queso? El Estado nunca sabe por qué le están dando queso ¡No! ¡Y para trampa! Mira, por más... Por más bacano que tú seas Por más bacano que tú seas Me gusta lo que tú estás diciendo Porque tú eres otro aicaico Eres otro bruto dominicano ¡Ay! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Aicaico y tú te quedaste en Estados Unidos con una visa Sí, pero soy residente y estoy aquí Ando ruling, eso no es nada Pero hay muchos que se han ido en York Y se han ahogado Váyese de ahí, mi hermano Que yo lo que soy, un joseador Que yo lo ando en música Yo lo que soy, el chisme es la que hacía Y ando duro ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quiere que me quede aquí Para que me está queroseando Como tú ha queroseado lo que estaban aquí? ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, hablamos tú, Moro ¿Cuándo tú vas a celebrar los cinco años Sin tocar la música? Mira, gracias a Dios Siempre vamos a Miami Tocamos unos parecitos Y tenemos un par de temas internacionalmente mentidos Y tenemos un tementito Que está dando cuarto No, güey Es que, es que, es que es el problema Manito El problema tuyo es que tú estás discutiendo Métete a mi Instagram Y ve Y después tú opinas Es que se mete a tu Instagram Y a Sara No, así mismo Así mismo Ay, 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 ay Eso Es muy duro, el tío ¿Por qué es muy duro? Porque la gente de boca para afuera Es heavy hablar De la bacanería del otro Pero lo que hay que ver Que lo que es con él ¿Me entiendes? Porque de boca para afuera Tú vas a decir Yo soy mi lader Y de ofender a una gente Te hace que se ha hecho a los fockels de dinero Ay, 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 ay Entonces, la única forma de parar eso ¿Haciendo qué? Eh, lo que yo estoy haciendo Cada quien en su plataforma Es presándose libremente Y hacerse viral Y que la gente hable de ello Voy a comerciar Bueno, esta gorra que yo tengo Se llama Pro, 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 pro Si no es pro, díganle que no Y si no es exclusivo La gente del Quinto Elemento Vía y Piena Cartelera Meya Al lado del Hotel Aurora Ahí están Para toda la República Dominicana La capital entera Busca la gorra pro A dos es muy Eso como dice Brownio Si no es pro Si no es pro Díganle que no Ahora Ábrele la línea, maestra A Chima A ver si aguanta cinco minutos Chima Tú no te vas a arrepentir De muchas de esas cosas Que tú estás diciendo No te vas a arrepentir De que te vayas a caer Eso en la cara Muchas de esas palabras Que tú has dicho Y que mañana Tú te vas a decir No, fulano Yo te voy a equivocar Fulano, tú sabes Yo soy para el tuyo Si me dan cuarto Una entrevista Con Jessica Pereira No, no Yo hago de todo Si me dan dinero Porque ya Los medios digitales La parándula Esto es por el dinero Que lo hacen los tigres ¡Ay! Anda al diablo Pues por el cuarto Pues por el cuarto Entonces ya Ya la nueva ola digital Es por dinero Entonces para los muchachitos nuevos Y toda la cuestión Entonces ¿Cómo es la realidad? Cuando tú dices que todo es por dinero ¿Es para cuáles? Para los muchachos nuevos Los que están subiendo Los talentos Toda la cuestión ¿Qué es la realidad? Entonces en este momento Mira ¿Qué hacer? No ir a esos medios ¿Qué hay que hacer? Es que Mira Yo te voy a decir algo más bacano Porque Esto está hablando por ti A mí me gusta hablar con base Hablando con base Mira, mira Me gusta hablar con base Te meto y blow El novio de la Rose Fue ande a los poques Y de ahí para allá Se azaró el chamacito ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, my God! ¡Ay, la verdad! ¡Ay, ay, 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 ay! Pegó un tema Pegó un tema ¡Ay, ay, 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 ay! Y él fue prendido ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo frío ¿Eh? La Rose pegaba los temas Solo, solo Está nevando ¿Cogió pa' allá? Cogió pa' allá Grabó un tema durísimo De Coco y la Espiña ¡Está nevando! Y el tema nada más lo veo En uno anuncio que me sale Y la Rose pegaba los temas Así pegado, loco Entonces, tú quieres decir que Malví nunca se va a pegar. Es que si Malví firma con Rochi, está pegado al otro día. ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, por la forma en que tú hablas, yo entiendo que ese señor entonces es como la bestia. Es que... El 666. Por tu punto, por lo que tú estás empezando, no yo. Es que mira que tú tienes que entender, mira. Por lo que estás haciendo él. No, no, mira, que eso, él tiene su fanaticada, a él lo van a defender, porque le van a pelear, cada quien arma a su público. Pero mira qué pasa con Foch. ¡Ay, Dios mío! Eso lo aprendí yo en el proceso. Cuando tú trabajas con una gente que es negociante para ellos y tiene su plataforma, en la música hay demasiado empresario, en la música hay demasiado manager, en la música hay un monopolio bien grande al Mao. Sí. Cuando tú no le puedes servir a toda esa persona, ¿quién paga? Paga tu altita. Entonces eso fue lo que pasó con Malví. Eso fue lo que pasó con Malví. Malví estaba bien encaminado. Malví era de una de las altitas más comerciales, muy bonito, muy de todo. Pero cuando él comenzó a calentarse, que al modo de que la vaina y los DJs, que él se quiso quedar con todo, al modo de que DJ a los Fokers, que si yo quiero, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Los DJs te hacen bullado hoy, pero después se amotiran y todo el mundo se ha pastillado. El pobre Malví pagó la consecuencia. Entonces, ¿quién pagó todo eso huevo que puso a los Fokers por él pensar que él es líder, por él crea ser líder? Él que lo pagó Malví. ¿Tú crees que él no es líder? Y otra pregunta, ¿qué futuro tú le ves a su plataforma como tal y emisora? ¿Qué futuro tiene? La plataforma de él era número uno. ¿Te digo por qué? Sí. Porque él se le fue alante a los medios de atrás que no aprendían lo digital. Sí. Entonces, él armó su monopolio, se preparó digitalmente y él tiene futuro, pero creando controversia, haciendo chistes y llevando contenido, pero musicalmente él no tiene nada. Porque todo altita tiene su plataforma. Todo altita tiene su plataforma. Eso era antes que él tenía una página y él subía los temas y los temas salían de su página. Pero ya todo altita tiene su plataforma. Si tú quieres ver algo mío, tú vayas a mi página. Si tú quieres ver algo, vaina, tú vayas a mi página. ¿Me entiendes? Entonces, ya, ahora mismo él no tiene un poder. Para él tener un poder, tiene que buscar a Kitty, la Chacata, tiene que buscar a esa gente, armó una controversia con esa gente ahí, para que la gente vaya a ver su contenido. Y no parrilla. Loco. ¿Por qué tú estás hablando así, mano? Es que esto es la música y él habla, de la gente habla pila y dice de todo es pila. Entonces, yo no puedo hablar lo que yo sé. Otra pregunta, otra pregunta. Yo estoy diciendo algo malo. ¿Tú crees que esos pagos... Tú no temes que este mañana me han mandado unos palos. No, no, por eso no es nada. Si no le han dado a él, y además él no le han dado. De esa plataforma, esa plataforma, esa nómina, ¿tú crees que será soportada? Claro que sí. Es que, mira, todo lo digital que tenga un contenido, todo lo digital que lleve un chisme, todo lo digital que lleve un volvo. Y más como él, que grande, lleva, porque el internet deja demasiado dinero. Él tiene la razón con lo que él está hablando ahí, tiene la razón. El internet deja demasiado dinero. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Te la doy, te la doy. Maestro. Dígame. Ay. Él tiene toda la razón ahí. A lo mejor que lo que es, es un mediante. Ay. Yo te la doy cien mil veces. Ay, ay, ay. Oye, estamos en la era. Dígame. Maestro, estamos en la era de los digitales. Dígame. Maestro. Dígame. Con par de gantes, como el chisme, se ponen las cosas como de donde está aquí en República de Chile. Ay, 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 ay. Ay, estoy asustado. Chisma. Chisma, ¿qué es lo que es, chisma? Ay, estoy asustado. Ativo, manito, ativo, ativo. La chava, a este lado, chisma, la chava. Prende todo, mi loco, que nos vamos a quedar con todo y vamos para la vaina en de base. Se va a acabar el abuso. Se va a dar matrimonio o no. Todo lo que tenga, oye. Por esta mierda, ay, van a tener problemas con vosotros. Ay, ya. Inmediatamente, maestro, maestro. Dígame. Dígame usted, mi hermano. Dígame. Nuevo talento, nuevo talento acicalado con saco de trayectoria. Sí. No se la dan. Un chisme de una pareja, venga a entrevistarse. Oye. Ay, ay. Oye. Un huevo que puto fulano, venga a entrevistarse. Oye. Cuando yo me siento allá a la plataforma para entrevistarme, no me preguntan por mi música. La madre que mire qué tiempo tienes con tu pareja. Ay. Y tú no entes de hecho. ¿Qué es esto, maestro? Ay. En el contenido, en lo que dice el tipo de verdad, y Capricornio también se lo trajan para estar en boca de este a mente. Real. Ay. Ay, ya. No, que estoy en el contenido. Ay, ya, ya. El pueblo. El pueblo. Entonces. El pueblo que está hablando. Es que, maestro. Ay. Mira. Oye lo que pasa, mire. Usted le puede vender sueño a un fanático que tiene los ojos cerrados. Sí. Pero a uno que tiene conocimiento y una gente que ya quiere que la cosa cambie. Es igual que el político. Sí. Al político le cogemos los cuartos, echamos gasolina y nos bebemos de Jumbo y nos votamos. En estos tiempos estamos así, la juventud. Ay, ya, ya. Antes no. Antes nosotros hacíamos filo y votábamos. Sí. Ahora no. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que está pasando con el pana. El pana. Mira. Él es tan tal. Ay, Dios mío. Que lo que él está reviviendo es. Loco. Esa gente han dañado, loco, los medios de comunicación, loco. Tú te metes a YouTube y tú lo que ha comenzado es un trozo de gente rara. Que no vale la pena, manito. Ay, Dios mío. El mensaje que se está llevando en lo digital. Creando gente que no. ¿Cómo tú vas a buscar un viejo y una menor? Ay, Dios mío. Y lo vas a meter, dique, en una plataforma. Yo que tengo una hija. Tú que tienes una hija de edad, de edad, de edad. Va a querer buscar a sus viejos para ir, dique, en una plataforma. Blah, usted tiene que pensar el contenido que usted va a llevar. ¿Me entiendes? Ay, Dios mío. Eso no es, ese no es contenido para el poder que él tiene y para lo que él ha hecho y para lo que él ha creado en este movimiento. Eso no es contenido, es no un creador de contenido. Es lo que un creador de basura, lo dije yo, co. Lo dije yo, es lo que crea basura. El nuevo tema del Chima. Lo de Mago, se lo dedico a él y you problem en inglés. Bueno, padre. Ay, 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 trono, trono, trono. Encima, señores, trono, rayos y centellas. ¡Demonio! 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 ¡Rayos y centellas! ¡Bávaro! Ese dembow, vuelvo y te repito, ese dembow lo grabamos en el 2015, por si hay un chamaquito que quiere decir que desafinar, le decalabramos la carrera completa para que respeten. Y otra vuelta que te voy a decir, nosotros somos creadores. Sí. Los dembow de nosotros no están pegados, tú sabes por qué, porque el monopolio es muy grande. Sí. Hay que hacer una inversión, entonces no podemos andar queriendo competir con los menores que ahora mismo están haciendo su diligencia. Porque al final, cuando ven a ver lo que hay de Bobo, ching a ching, la gallina, ¿me entiendes? De ching a ching, la gallina se va a ir llenando el mucho y cuando la gente diga, ahora es Chima, nos vamos. Pero, eso es uno de los dembow masicarios. Mira, dame, dime. No hay una teoría, termina lo que tú decís, yo te voy a decir una teoría que tú dijiste. Te voy a decir algo ahora, te voy a decir algo que soy feo. Le voy a pagar a una persona en un carro o sentado en su casa, que me escuche 15 dembow de los mas pegados y me ponga primero 3 de Rochi. Pero que me escuche 15 dembow entero, pero 3 de Rochi primero. ¿Por qué? Sin apagar el radio. Porque todo es la misma secuencia, un intro, un rapeo y una vaina. Entonces, tío, ¿qué va a pasar? Que tú te vas a saturar. Dame en una discoteca, mezclado con un DJ, tú voy a ir para el dembow. Porque están haciendo... Están saturados del bajo mundo. Exacto, ahí va. Ahí oíba, entonces. El alfa es el mejor, porque la música que hace el alfa es internacional. Los tigres la sacan del juego de aquí. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, el bajo mundo y el tigreaje que hay armado ahora musicalmente... Sí. ¿Ale más musical? Le gusta consumir lo que hay, porque tú sabes que siempre es una ola. Es una juventud que nace nueva, que dice ¡Ah! Que no pudo vivir la ola del Lápiz, no pudo vivir la ola del Chelo Chá. Entonces, está viviendo los estos menores. Pero, tío, ¿qué está pasando? Y el DJ está obligado a poner esa canción. Tío, ¿qué está pasando? Que el alfa está para allá abajo, dando durísimo. Está aquí con el Crazy, con se acabó. Picando por ahí, que todavía no ha dejado de picar. Aquí con el Crazy, con la cuarentena. Y aquí eso no está sonando. Por ahí anda Chimbala también, haciendo su elegencia por ahí. Entonces, tú el artista, que ya hizo su plataforma fuera de aquí. Sí. Y se desenfoque por meterse dique en este bajo mundo. Ahí se lo va a llevar, brácula. Por ejemplo, Mozart la para con esto que tengo reciente. Mozart lo que tiene que es ponerse la pila. Yo tengo un diquito para Mozart por ahí. Y Chelo Chá, vamos a juntarnos, que yo también quiero pegarme. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo también quiero pegarme, tío. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo tengo un diquito. ¡Vámonos, yo! Gracias, tío, por lo tanto a nosotros. Dale para allá y nos vamos. ¡Vámonos! Para concluir, para que... Ay, 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 ay. Los artistas que ya se establecieron, como Vaquero, Lápiz, el mismo Black Pony... Don Miguel, el Chávez, el Poeta, sí. Don Miguel, todo eso, Chimbala, Mozart. ¿Tú quieres decir que no le caigan atrás a la ola de Rochi, de bajo mundo, sino que sigan haciendo su misma música para las personas que están fuera del país? Mira que te voy a explicar ahora. Te voy a decir... Oye, te voy a dar con esta tabla. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Lleva de clavo o sin clavo? No, yo lo que lo voy a mojar y le voy a dar para que la mamá diga con qué esté bien. Te voy a dar con esta tabla. ¡Dale con la tabla! Farruko, que cogió el camino del Señor, que Dios lo bendiga. Sí. Una buena decisión. Farruko agarra y coge el nombre de bajo mundo. Sí. Pero si tú escuchas las canciones de Farruko, nunca fueron bajo mundo. No. Porque Farruko dice Peppa. Porque nada que ver. Peppa, Peppa, agua pa' la cepa, todo el mundo empatilla en la discoteca. No, Jevito. Nunca fue bajo mundo. Siempre fue comercial. Ahora se le va a decir yo... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya le ha dicho... Toquita allá abajo. Ya le ha dicho. Toquita allá abajo. Eso es el vaina que me tiene haciendo mueca. Sí, 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 sí. Voy a comprar mantequilla. Sí, 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 sí. ¿Me entiende? Sí. Y un gris que si yo qué. Eso es bajo mundo. Pero él hizo popo y fue. ¿Me entiende? Entonces él nunca hizo nada bajo mundo. Y le hizo un ritmo tropical. Que ya estaba hecho. ¿Me entiende? No, no, no. Que ya estaba cuadrado. No, no, no. ¿El tonto? No, no. ¿El tonto en esa línea? ¿Qué vas a tener abajo dentro? ¿El tonto en esa línea? ¿La Guaracha o del Bow? Estamos mal. ¿Pero cómo que estamos mal? Estamos mal. Porque lo que hizo Farruko fue algo que Víctor no siempre lo ha hecho. Oh. Claro. Víctor siempre ha tenido esa línea porque mira de nosotros. Inclusive parte de la pegada de la misma insuperable viene en esa línea. Exacto. ¿Me entiende? Él lo que agarró, le quitó letra, le puso ritmo con trompeta. Sí. Y lo volvió Flow Guaracha, pero a su manera. Y con su vocecita entonada, le dio los coros comerciales. Pero él nunca grabó ni que Bajo Mundo. Porque él nunca mencionó a Mandrake. Sí, sí, sí. Ni tú sabes Mandrake. Pero es un ladrón de títulos. Es un ladrón de títulos. No, porque... O de frase. O de dirección. De género. De color. La música es global. Él no hizo nada. Él lo que creó algo y lo llevó para el mundo. Lo que pasa es que los tígeres fueron más palomos. No siguen la línea. No siguen la línea. No siguen la línea. O sea, pero ¿y usted qué pasó con Hacer Rulay y fulano? Exacto. Fue una... El grabar con ellos y el Alfa fue una desgracia. ¿No lo ayudó o lo desayudó? Lo ayudó porque Hacer Rulay anda con los morenos sicarios. Que hay artistas dominicanos que no piensan. Hay gente que ni conocen a esa gente. Y son multimillonarios. ¿Ahí? Lo que pasa es que Hacer Rulay, no conecto más. Digo por qué. ¿Por qué? Porque Hacer Rulay dio con un tema. Sí. Escuchándolo ahí en Punta Cano. No sé a dónde. Porque yo veo y estudio. Sí. Entonces ese tema es como un terno, una vaina. Los tígeres loqueras. Sí. Le di en todo el mundo el movimiento urbano completo. Sale todo el mundo ahí. Sí. El tema se va. Porque es una pita. Sí, sí, sí. Es una pita. Esos temas son de pilita, de patillita. Sí, sí, sí. Son de vaina. Entonces los gringos escuchan eso con voz o sin voz. Sí, sí, sí. Que caiga, el tema se fue. ¿Qué pasó con el tema? Sí. Se fue. Entonces te voy a decir otra vaina. Sí. No es decir que Hacer Rulay, que Patatín. Hacer Rulay está trabajando con la gente dura. Ah. Hacer Rulay tiene a los gringos. Ah. Hacer Rulay tiene el mercado de Miami. Entonces lo que tú me digas. Voy a comerciales, vengo ya. Voy a comerciales, vengo ya. Bueno, estamos ahora en el tema. La gorra que tiene que utilizar se llama Pro, 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 Pro. Pregunta por mi hermano Rubén. Allá en Quinto Elemento, VIP, la carretera de Miami, al lado de la hostela de Burgura. Ahí están ellos. Para todos los gringos dominicanos, el país entero busca la esmoji. Esta tiene un esmoji de una mujer que tú sabes que está como mi entanga. Este esmoji me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, papi, me gusta. Me gusta, chico. Me gusta, papi, Hacho. Hacho. Entonces, ¿tú quieres decir el futuro? Exacto. De el género nuestro en este momento. Mencióname los cinco artistas que tú crees que descansa el futuro y nos vamos. Mira, yo te voy a decir algo. No te voy a mencionar, tita. Mira, te voy a decir cuál es el futuro de la música de nosotros urbana. Te lo voy a decir yo porque yo estoy armando mi equipo. Alor, que aquí, papi. Estoy buscando mis manejadores. Te digo para qué. Para ser como Anuel, para ser como Zuna. Quieran a su equipo de trabajo, tengan un buen manejo y tú el que tenga el break de salir afuera a negociar su música, salga y negocie, que es el futuro de la artista. El poder de la música es el dinero. Si tú no tienes dinero, te llevo quien te trajo. El talento. Así tú lo vas a decir, arraja a tabla. Claro. A esos muchachos que levantan día a día. Es que el problema es que hay muchos artistas que han tenido un buen sonido, no han podido manejarse bien, no han conseguido dinero y se van al olvido. Pero hay artistas que han conseguido dinero, están en baja, pero se mantienen. Nosotros somos artistas, nosotros somos artistas orgánicos, si Dios nos da un break, traten de su equipo de trabajo, querélo, y el dinero, no malbaratalo, inviértaselo a su plataforma. Y si tienen un inversionista, inviertan el dinero, no se lo compren de ropa y cadena, porque ese va a ser el futuro de la música. El dinero. El dinero, invertirlo en tu carrera. Es lo mejor. Gracias, Chima. Bye, bye. Nos vemos. Bye, bye. Adiós, adiós.